¿Te has preguntado alguna vez qué hace que los libros clásicos hispanos sean tan fascinantes y perduren a lo largo del tiempo? Desde las épicas aventuras de Don Quijote hasta la prosa poética de Pablo Neruda, la literatura hispana ha dejado una marca indeleble en el mundo de las letras. Cada obra nos transporta a mundos extraordinarios y nos confronta con cuestiones universales. Bienvenidos a Empezar a Leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Sabemos que estaban esperando con ansias esta nueva serie y para inaugurar esta primera parte comenzaremos con autores mexicanos. A lo largo de los siglos, México ha sido hogar de una plétora de escritores talentosos y visionarios que han dejado una marca imborrable en la literatura mundial. La edición de obras de autores mexicanos no solo preserva y difunde su legado literario, sino que también permite que nuevas generaciones descubran la riqueza y diversidad de la voz mexicana en la literatura. ¡Empecemos! Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, una destacada poetisa y filósofa mexicana del siglo XVII. Es una obra poética. El libro se considera una de las obras más complejas y enigmáticas de la literatura barroca y aborda temas como el amor, el conocimiento y la búsqueda de la identidad. El título Primero sueño hace referencia al sueño como estado de ensoñación y también como el primer sueño o anhelo que una persona experimenta en la vida. La obra consta de un solo poema largo dividido en redondillas, una estrofa de cuatro versos de arte menor. Sor Juana Inés de la Cruz explora su propia mente y su deseo de conocer y comprender el mundo que la rodea. A medida que el poema avanza, se sumergen reflexiones filosóficas y teológicas, cuestionando la naturaleza de la realidad y el conocimiento. La obra aborda temas como el amor platónico, la vanidad humana, la fugacidad de la vida y la lucha por alcanzar la sabiduría. Sor Juana Inés de la Cruz utiliza un lenguaje complejo y lleno de imágenes poéticas para expresar sus ideas y emociones. El laberinto de la soledad de Octavio Paz Publicado por primera vez en 1950. Es considerado una de las obras más influyentes y significativas de la literatura mexicana del siglo XX. El libro se divide en nueve ensayos con los que Paz explora la identidad y la psicología del mexicano y reflexiona sobre la soledad, la muerte, la sexualidad y la religión en la sociedad mexicana. A través de su análisis, Paz busca comprender las raíces históricas y culturales de México y arrojar luz sobre la complejidad y contradicciones de la identidad mexicana. En el primer ensayo, titulado El Pachuco y otros extremos, Paz examina la figura del Pachuco, un joven mexicano estadounidense marginalizado en la sociedad estadounidense. Paz analiza la alienación y la búsqueda de identidad de los pachucos y establece paralelismos con la situación del mexicano en su propio país. A lo largo de la obra, Paz examina también el papel de la religión en la sociedad mexicana, la influencia de la historia y el mestizaje en la formación de la identidad mexicana y la naturaleza de la soledad como un estado fundamental en la cultura mexicana. Pedro Páramo de Juan Ruljo Publicada por primera vez en 1955. Considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, la historia se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Comala y presenta una narrativa fragmentada y enigmática. La novela sigue la búsqueda del protagonista Juan Preciado, quien llega a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, después de la muerte de su madre. A medida que Juan explora el pueblo, se encuentra con una serie de personajes que le cuentan las historias y experiencias de Pedro Páramo, así como las vidas de los habitantes de Comala. La narración de Rulfo se caracteriza por la presencia de voces y diálogos en tono surrealista y elementos mágicos. La línea entre la realidad y la fantasía se difumina y los límites del tiempo y el espacio se vuelven borrosos. A medida que avanza la historia, se revelan secretos oscuros y tragedias personales y el pasado y el presente se entrelazan en una narrativa caleidoscópica. La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, publicada por primera vez en 1962. Es considerada una de las obras más importantes de la literatura mexicana del siglo XX y se destaca por su innovadora técnica narrativa. La historia se centra en la vida de Artemio Cruz, un poderoso empresario y político mexicano en su lecho de muerte. A medida que Cruz se enfrenta a la inminencia de su propia muerte, la narrativa se sumerge en sus recuerdos y reflexiones. La novela se presenta en una estructura fragmentada y justapuesta, saltando entre diferentes momentos de la vida de Artemio Cruz. A través de estos flashbacks se exploran temas como la revolución mexicana, la corrupción política, la traición, el amor y la decadencia. La novela examina la historia y la identidad mexicana, así como los problemas sociales y políticos del país. A través del personaje de Artemio Cruz, Carlos Fuentes cuestiona la moralidad y la ambigüedad de la revolución mexicana y plantea interrogantes sobre la autenticidad y el sentido de la vida. Obras completas de Amado Nero No es un libro específico, sino una compilación que reúne la totalidad de la obra literaria de Amado Nero, uno de los poetas y escritores más destacados de México. A lo largo de su carrera, Amado Nero escribió poesía, ensayos, novelas y cuentos, dejando un legado literario significativo. En sus poemas, Amado Nero exploró temas como el amor, la espiritualidad, la melancolía y la búsqueda de la trascendencia. Su estilo lírico y emotivo cautivó a los lectores y le otorgó reconocimiento como uno de los grandes poetas modernistas de su tiempo. Amado Nero también escribió ensayos en los que abordó temas filosóficos, literarios y sociales. Sus ensayos se caracterizan por su perspicacia y su estilo reflexivo, explorando ideas sobre la vida, la muerte, el amor y la sociedad. En cuanto a su obra en prosa, Amado Nero escribió novelas y cuentos que combinan elementos realistas y simbólicos. Sus historias a menudo exploran las emociones humanas y presentan personajes complejos y situaciones que invitan a la reflexión. Al Filo del Agua de Agustín Yáñez Delgadillo Publicada por primera vez en 1947. La historia se desarrolla en un pueblo ficticio ubicado en el estado de Jalisco, México, durante la Revolución Mexicana y la posrevolución. Al Filo del Agua ofrece una visión detallada de la vida de un pueblo rural durante un periodo histórico tumultuoso. Agustín Yáñez retrata vívidamente la lucha diaria de los campesinos, sus relaciones con los terratenientes y el gobierno y las tensiones sociales y políticas que marcaron la época. La novela también aborda temas como la injusticia social, la desigualdad de clases, la pérdida de las tradiciones culturales y la esperanza de un futuro mejor. A través de los personajes y sus experiencias, se examina el impacto de la revolución y cómo la lucha por el poder y la supervivencia afecta a las personas comunes. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Publicada por primera vez en 1989. La historia se desarrolla en México durante principios del siglo XX y combina elementos de realismo mágico y romance. La novela sigue la vida de Tita de la Garza, una joven apasionada por la cocina a lo largo de varias décadas. A lo largo de la historia, la autora utiliza recetas de cocina como metáforas para transmitir emociones y sentimientos. Los platos que Tita prepara están imbuidos de su amor y pasión y aquellos que los consumen experimentan una amplia gama de reacciones, desde el éxtasis hasta la tristeza. La novela explora temas como el amor, el deseo, la represión sexual y la liberación personal. A través de la historia de Tita, Laura Esquivel presenta una crítica sutil a los roles de género y las expectativas sociales impuestas a las mujeres en la sociedad mexicana. El complot mongol de Rafael Bernal. Publicada por primera vez en 1969. Es considerada una de las obras más importantes de la literatura negra mexicana y ha sido elogiada por su estilo único y su retrato crítico de la sociedad mexicana de la época. La historia se desarrolla en la Ciudad de México durante la década de 1960, en plena Guerra Fría. El protagonista es Filberto García, un agente de inteligencia que se ve envuelto en una trama de espionaje internacional. García es reclutado por el gobierno mexicano para investigar un posible complot mongol en el país. La novela destaca por su estilo narrativo crudo y realista, así como por su uso del lenguaje coloquial y las expresiones populares mexicanas. Rafael Bernal logra retratar de manera vívida la Ciudad de México de la época, así como la corrupción y la violencia que caracterizaban a la sociedad mexicana en este periodo. Los de Abajo, de Mariano Azuela. Publicada en 1916. Es considerada una de las obras más destacadas de la literatura revolucionaria mexicana y aborda los eventos y las consecuencias de la Revolución Mexicana, un conflicto social y político que tuvo lugar en el país a principios del siglo XX. La historia sigue la vida de Demetrio Macías, un campesino que se une a las fuerzas revolucionarias en su lucha contra el régimen opresivo del dictador Porfirio Díaz. A medida que la guerra avanza, Demetrio se convierte en un líder carismático y valiente, ganándose el respeto y la lealtad de sus compañeros revolucionarios. A través de los ojos de Demetrio, la novela presenta las experiencias y los dilemas de los combatientes de la Revolución, quienes luchan por la justicia, la libertad y la igualdad. Se exploran temas como la violencia, la brutalidad de la guerra, la pérdida de la inocencia y la corrupción que a menudo acompaña los conflictos armados. Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco Publicada por primera vez en 1981 La historia está ambientada en la Ciudad de México durante la década de 1940 y sigue la vida de Carlos, un niño de clase media-baja, y su amistad con Mariana, la madre de uno de sus compañeros de clase. El libro narra la perspectiva de Carlos, quien, años después de los sucesos que relata, reflexiona sobre su infancia y los eventos que marcaron su vida. Carlos se enamora perdidamente de Mariana, una mujer mucho mayor que él y que está casada. La historia se centra en el conflicto interno de Carlos y su lucha entre sus sentimientos y las normas sociales establecidas. A través de la voz de Carlos, el autor explora temas como la infancia, el amor no correspondido, la diferencia de clases sociales y los cambios sociales y políticos en la Ciudad de México. La novela también ofrece una mirada crítica a la hipocresía y la represión de la sociedad mexicana de la época. Arráncame la vida de Ángeles Mastreta Publicada por primera vez en 1985. La historia está ambientada en México durante las primeras décadas del siglo XX y sigue la vida de Catalina Guzmán, una joven que se casa con el general Andrés Asensio, un poderoso político y militar. La novela narra la evolución de Catalina a lo largo de los años, desde su ingenuidad e inocencia como joven esposa hasta su transformación en una mujer independiente y fuerte. Catalina se convierte en un símbolo de lucha de las mujeres por encontrar su voz y su identidad en una sociedad dominada por hombres. La novela también aborda el contexto histórico de México en ese periodo, incluyendo la Revolución Mexicana y la consolidación del poder político. A través de la historia de Catalina se muestra cómo los eventos políticos y sociales afectan su vida y las vidas de aquellos a su alrededor. Y hasta aquí el video. Esperamos que te haya gustado esta primer parte y que te hayas inspirado para empezar a leer literatura mexicana. Y recuerda que esto apenas comienza. Mantente alerta de nuestros próximos videos y acompáñanos en este viaje lleno de emociones, donde podremos aprender, disfrutar y maravillarnos con la riqueza de la literatura hispana. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. ¡Hasta la próxima, lector! ¡Gracias! ¡Gracias!